Yo sin ti daría la vida amor Yo sin ti que cosa más grande amor Andé con quien andé, sin ti no soy yo Porque tú me has dado ternura amor Es una locura sin tu amor Porque tú me quieres, vivo con la lejilla Te levanto siempre, porque soy lichoso Cuando estoy enamorado, yo estoy loco por ti Porque tú me quieres, vivo con la lejilla Te levanto siempre, porque soy lichoso Cuando estoy enamorado, yo estoy loco por ti A fuerte un palo Y arriba el trago No, soy yo, Mario Bravo Porque tú me quieres, vivo con la lejilla De que me levanto siempre, porque soy lichoso Cuando estoy enamorado, yo estoy loco por ti Porque tú me quieres, vivo con la lejilla De que me levanto siempre, porque soy lichoso Cuando estoy enamorado, yo estoy loco por ti A fuerte un palo Y arriba el trago Yo tampoco estoy jugando De que me levanto siempre, vivo con la lejilla De que me levanto siempre, vivo con la lejilla M security, vivo con la lejilla De que me levanto siempre, vivo con la lejilla Gracias.